El 17 de mayo en 1980 Nació Pascual Atilano Fue conocido en su tierra Rodeado de seis hermanos También fueron dos doncellas Y fue el día 7 de agosto del año 2014 Cuando se vio algo en su rostro La muerte se hizo presente Murió Pascual Atilano Un amigo mexiquense Mi guitarra suena triste Y yo no puedo cantar Desde el día que falleciste Querido hermano Pascual Tu sonrisa ya no existe Ya no te veremos más Esto fue Natri Guayán Colonia de Yauchepe Muy cerquita de San Juan Donde vino a suceder La muerte de Don Pascual Amigo a más no poder Brando Daniel Atilano Único hijo de Pascual Quedó apenas con ocho años Muy pequeñito en verdad No contó con más hermanos Pa' poderse acompañar Fue Don Jesús Atilano El que ordenó este corrido Un recuerdo de su hermano Para su hijito querido Pa' que puedan recordarlo También todos sus amigos Adiós Guayán Guayán